¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo programa de edición especial coleccionista. Hoy en Las Reliquias, hoy hablaremos de una película que ha sido olvidada de la historia del cine. Os voy a poner en situación. Película año 1990. Inglesa. Comedia. Protagonizada por Michael Caine y Roger Moore. La única película en la que estos dos grandes trabajaron juntos. ¿De cuál película estoy hablando? Atraco a Falda Armada. Ese es el título que le pusimos en la versión española. En realidad se llama Bullseye. Se traduciría como Bingo o Eureka. Sí, somos geniales traduciendo los títulos, ¿verdad? Pues esta película fue dirigida, coescrita y coproducida por Michael Wiener. Director en cuya filmografía destacan tres títulos de una larga saga protagonizada por Charles Bronson. Estoy hablando de El Justiciero de la Ciudad, Dead Wish 1. Yo soy la Justicia 2, Dead Wish 2. Y El Justiciero de la Noche, Dead Wish 3. Sí, ninguno de los tres títulos se parece al anterior. La película pasó sin pena ni gloria. A mí me gustó, pero podría haberse hecho con muchísimas más ganas. Yo la veo muy desganada. Lo único que mantiene en pie a esta película son Michael Caine y Roger Moore. Si no, haría así. Directamente. Por no decir que hacen doble papel cada uno, porque la película va de dos chorizos que quieren robarle un invento a otros dos chorizos que casualmente son iguales que ellos dos. Así que tenemos a Caine y Moore versus Caine y Moore. La película la echaron así de veces en televisión. De hecho, yo la grabé un día que la echaban en Telecinco a las 11 de la mañana. Y dije, anda, mira, qué curioso también. Y salió en DVD hace nada, hace nada de la mano de Creative Films. Para haceros una idea de cómo es Creative Films haciendo DVDs, os diré que los DVDs que hacen son clavados a los de Ida Films. Sí, por desgracia, es así. En Estados Unidos también ha salido otra edición, pero también se presenta en 4 tercios y sin extras ninguno. Así que... Empecemos con la crítica avanzada. Crítica avanzada. La portada que nos presentan no es la original. De hecho, es un Photoshop cutre. Porque de hecho, el que sepa un poquitín de Photoshop verá perfectamente que las caras de los actores están pegadas a unos cuerpos muy difuminados. Por no decir que, si os fijáis luego en la chica de abajo del todo, ¿por qué coño tiene el brazo difuminado y la cara completamente nítida? Por no decir que si le damos la vuelta a la carátula, qué casualidad que una de las fotos de la parte de atrás, la chica tenga la misma cara que tiene en la portada. Copia-pega. Bueno, y ya dándole la vuelta a la carátula, vemos otra vez el Photoshop de antes, vemos luego fotos. Sí, son fotos de rodaje, esta vez no son capturas. Sorprendentemente, una sinopsis, una ficha y abajo del todo las características. 1 a 6 para el zona 2. ¿Veis? Es que usan el mismo programa en Ida Films y en Creative para hacer la misma cagada que llevo diciendo desde las últimas temporadas. Idiomas castellano e inglés 2.0 estéreo. Eso ya lo decidiré yo. Subtítulos castellano, formato pantalla 4 tercios. He de decir que esta película se grabó en 1.85.1. Extras contiene filmografías. Duración 68 minutos. Nacionalidad USA. Perdona, es una coproducción entre Inglaterra y Estados Unidos. Podréis al menos haberos informado, coño. Calificación actualizada para todos los públicos. ¿Año 1980? Dios, pero cómo se nota que pasáis de ver si os pasan bien la información o no. Pasemos al visionado. El visionado. Nos aparece un aviso legal y el logo de Creative Films, los cuales podemos pasar con el mando. Y llegamos al menú. Como podéis ver, llegamos a la siguiente cutrada del DVD. Y os quedaréis en plan, mmm, cómo lo han hecho, es que parece un dibujo. Tan solo tenéis que abrir el Photoshop, ir a la sección filtros, abrir, ir después a artístico y seleccionar color diluido. Y tendréis este efecto. ¡Sí! ¡Cualquiera podría hacer esto! Si le damos a escenas, podemos ver que... ¡Oh! Ocho capítulos. ¡Genial! Cuanto menos mejor, ¿eh? Que luego para buscarlo no queremos quebrarnos la cabeza, magos. Selección de idiomas, audio castellano e inglés, subtítulos en castellano, activar o desactivar. Que letra, que parece de terror esa letra. Bueno, al grano, vamos a poner la película. Sidney, tanto tiempo. ¡Tres años, cabronazo! En serio, vayamos por partes. La imagen... ¡¿Qué mierda es esto?! ¡Que la película que yo me grabé de Telecinco se ve mejor que esto! ¡Está hecha una mierda esta imagen! Tiene gosling a ratos, está en formato 4 tercios, no está recortao. Porque se puede poner banda negra, aunque a veces puedo dudar, pero yo creo que está en open mate. Está comprimida, notamos los píxeles en muchos momentos, sobre todo en los momentos en los que hay grano. Hay momentos en los que no hay negros. Está todo azulado. No sabemos por qué. Y encima descubrimos que se trata de un máster de aquí, porque al principio la película empieza con Atraco a falda armada. Que de hecho, la coña es que en la versión inglesa, Michael Ken dice... Y claro, ahí tendría que aparecer el título de... Pero claro, como lo hemos cambiado, se ha roto la gracia. Pero es que daros cuenta, que el máster es nuestro. ¿Por qué lo tenemos así de jodido? Ahora, el sonido, el doblaje en castellano, es el original, es el que yo conozco, es el que tuvo. Se nota que han pasado el filtro ese de quitar el ruidito de fondo. ¿De veras crees que nos parecemos? Desde luego. Yo financio los preparativos. Toda la información está aquí. Heckler tiene ojos azules, yo no. El mío es bastante guapo. Entonces no te pareces a él. Se notas la suciedad digital ahí perdida. Está en mono, no es estéreo. ¡Oh, qué verdad! Al igual que su versión original. Pero ahora viene lo bueno. Aunque el doblaje está con ese filtro ya, la versión original tiene algo. Escuchad, atentos. Están durante toda la puta película. Hasta el final. ¡Ay! ¿Pero de dónde coño habéis sacado el sonido? ¿Es que acaso no os habéis parado a escuchar que estaba mal? ¡Ah, sí! La gente española, como no entiendo el inglés, ¡pah, eh! Lo ha dejado simplemente por si alguno se queja. Pues ahora yo me quejo. ¡Pandilla de ins... ¡Uno por uno! ¡Ay! Es que macho, en serio, parece que lo queréis hacer mala aposta. Es lo que estáis demostrando, ¡joder! Ah, y por lo demás he de decir que los subtítulos están copiados directamente del doblaje en castellano. ¡Funciona! ¡Funciona! ¿Estás seguro? ¡Apuesta tu cabeza! ¡He traído champán! ¡Si tú no bebes! ¡Yo te bautizo, máquina de fabricar billetes! Por lo tanto, no tendremos una traducción fiel si alguien quiere verlo en versión original subtitulada. Y menos mal que los dos idiomas y el subtítulo no están bloqueados. ¡Que si no! Nos vamos a los extras, vamos a ver esas filmografías. Vale, tenemos las de Michael Caine, Roger Moore y Sally Kirkland. Vámonos a Michael Caine. ¡Vete a la mierda! En serio, ¡vete a la mierda! ¡Mira lo que pone ahí! ¡Filmografía parcial! Vale, desde Origen hasta Get Carter. ¿Pero vosotros sabéis cuántas décadas lleva trabajando este gigante de la pantalla? ¡Por no decir que aquí faltan películas! Coño, si queréis ir a lo fácil, hay una cosa que se llama filmografía selecta. Donde uno se mira toda la filmografía del actor y coge un número de títulos más destacados que ninguno. ¡No se coge un puto extracto de mierda de una filmografía de años y se pone ahí! ¡Eso es lo más cutre que se puede hacer! Eso es que te importa un huevo quién coño es esto. ¡Y te importa un huevo lo que estás haciendo con este trabajo! Y los otros dos están igual, así que no os esperéis ninguna otra sorpresa. Y ya está. Ya no hay más. He aquí el DVD de Atraco a Falda Armada. Pasemos directamente a Nota por mi Cara. Nota por mi Cara. La imagen. Formato panorámico sin respetar, aunque pienso yo que está en Open Mate, con una calidad nefasta. Lo primero que han pillado. ¡Se ve! Vale, activamos esta. ¡Suspenso! El sonido. El doblaje en castellano. Vale, mono. Y ese puto filtro que le quita esa naturalidad que tenía. Se lleva una prueba de rapado. La versión original. ¿Nadie se dio cuenta de que esta pista de sonido estaba defectuosa? Vale, genial. Os lo merecéis. Y de extras. ¡A les voy a hacer foutre! Así que nada. Esta película se lleva en general una. En serio, yo porque conocía de antes esta película. Pero yo puedo decir que he preguntado, amigos míos, ¿qué tal pinta para ti una película protagonizada por Michael Caine y Roger Moore? Y lo primero que me decían era, tiene que ser un peliculón. Sí, cualquiera ahora puede coger esta carátula, ver a Michael Caine y a Roger Moore, decirle, el Photoshop es una mierda, pero, coño, esto, esto hay que verlo. Llegar a tu casa y poner esta mierda de DVD y quedarte... Me acaban de timar. La peli no está mal, pero el DVD es una mierda. Tíos, luego no os sorprendáis cuando vuestros DVDs bajen de 10 euros a 3. Y antes de que acabe el programa, os dejamos con los últimos lanzamientos. ¡Tienes pista libre! Gracias, David. ¿Cómo estamos, amigos de los DVDs y los Blu-rays? Bien, ¿no? ¿Hacemos los estrenos? Ahí ya. 12 de junio, J Edgar en DVD y Blu-ray. 19 de junio, La trilogía de Spiderman por separado en Blu-ray y Viaje al centro de la Tierra 2 en DVD, Blu-ray y Blu-ray 3D. ¡Oh, bueno! 20 de junio, La Dama de Hierro en DVD y Blu-ray y Promoción Fantasma en DVD y Blu-ray. Ya sale, David, no te preocupes. Ya está aquí, ya la puedes tener. ¡Totuya! 26 de junio, Moneyball rompiendo las reglas en DVD y Blu-ray y la saga completa de Superman en Blu-ray. 29 de junio, Drive en DVD y Blu-ray John Carter en DVD, Blu-ray y Blu-ray 3D y War Horse en DVD y Blu-ray. ¡Hasta aquí todo! De vuelta con David. ¡Muchísimas gracias! Y hasta aquí el final del programa. Podéis escribirnos aquí, como siempre, y estaremos encantados de recibir vuestros correos. ¡Nos vemos la semana que viene! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 dato curioso, al final de la película en la escena de la playa donde aparece John Cleese haciendo un cameo pues resulta que ese día debía o haber huelga o alguien debía haber cabreado a alguien en el rodaje porque el director Michael Weiner solo tuvo a un miembro del equipo ayudándole Michael estaba con la cámara el director de fotografía estaba con la iluminación y John Cleese estaba con el sonido de hecho, se dice que tenía una cosita bajo el brazo y eso era la grabadora de sonido seguro que ese día Michael diría ¡Dios mío! ¡Es que sí! ¡No se puede trabajar! Michael, hijo mío, yo no tengo a nadie detrás de la cámara ¡Hasta la semana que viene!